Bueno, veníamos trabajando para que fuese bueno, ¿no? El equipo está compitiendo y la verdad que hemos sacado los seis puntos de los seis posibles y estamos muy contentos por eso. Cuando yo estuve aquí, estuve muy bien, me trataron muy bien, me sentí muy querido. Hubo la posibilidad de volver y la verdad que no me lo vencé. Y ahora, por así decirlo, he vuelto a casa, ¿no? Y ahora igual, me tratan muy bien, me siento muy valorado y esa que no afecta mucho en mi confianza. Los isleños nos sentimos mejor en las islas. Sí, la verdad que sí. La verdad que en una isla a mí me ha favorecido por eso, porque me siento como en casa, porque estoy muy parecido a allá, a mi isla. Y estoy muy contento de estar aquí. La verdad que tengo muy buenos recuerdos. La verdad que con ellos aquí viví un momento muy bueno y estoy muy contento, la verdad. No he tenido la oportunidad de poder volver a hablar con ellos, pero la verdad que mis recuerdos con ellos son muy buenos. Hay una atención después en todas las personas, ¿no? Cuando uno se casa y esas cosas, ¿o no? Sí, claro. Cuando me vine aquí prácticamente era un niño más jovencito, con 20 años. Ahí prácticamente estaba solo, no tenía la familia aquí. Ahora tengo aquí mi novia, estoy más centrado, quieras o no, la vida cambia. Ahora soy todo un hombre y me encanta la tele. ¿Por qué te ríes? Veo muchas series. ¿Ves de serie? Sí, sí, sí. Me gusta mucho estar tirado en el sofá viendo series. ¿Y telediarios? Poco. Poco, sí. ¿No estás metido? No, no, no. La verdad que telediarios es poco. Poco, ¿no? No sabe lo que pasa en el mundo. No, no me gusta ver... Porque la mayoría de las noticias son tragedias y cosas malas y no... ¿Y fútbol te gusta? Porque hay muchos futbolistas que no les gusta. A mí sí. No lo sé yo. ¿A ti sí? A mí sí. ¿Me das tu palabra de honor o por qué? Mi novia me quiere ya de mi casa. Estoy todo el día yendo al fútbol. ¿De segunda, de primera, de Champions, de qué? De todo, todo, todo. Todas las ligas, si puedo ver todas las ligas, seguirlas, las veo. Tengo Instagram y Twitter. La más así de Instagram que el Twitter. ¿Y? Son las dos únicas que tengo. Sí, ¿no? Sí, no tengo... ¿Te gusta más controlar o civil? Me da igual, me da igual. ¿Controla eso, no? No, no, no. No controlo. Bueno, la prensa deportiva. Pregunta complicada, ¿no? Nada, la prensa deportiva hay que entender a los periodistas también, ¿no? Pero bueno, yo no... Nunca me ha gustado hablar de la prensa, de... A ver, cuando estás bien, te van a vender muy bien. Cuando estás mal, a veces te cae uno por detrás. No, pero bueno, eso es... Cada uno hace su trabajo y ahí no... ¿Pero tú eres de los que leen o de los que te cuentan? Porque si eres de los que te cuentan, es peligroso. Me cuentan, me cuentan. Punto el libro. No leo, no leo... No lees ni escuchas. Te cuentan. Terras ha dicho que no puedo jugar a fútbol y a partir de ahí ya te encabronas conmigo. No me gusta leer ni lo bueno ni lo malo. ¿Pero te lo cuentan? Me lo cuentan, eso sí. ¿Y te influye o no? Bueno, influye según, según. ¿Según, no? ¿Es un sitio donde no haya tatuajes? Sí, en la barriga no tengo, en las piernas tengo poquitos. Pero bueno, después tengo bastante. Se ha puesto esto, es muy de moda, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me gusta mucho a la gente. ¿Te gusta? Sí, bueno, a todo el mundo que adoran tener su gusto, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me gusta mucho. ¿Llevas algún especial? Todos son especiales. Aquí llevo el de mi hija, que es el más... Y en la espalda llevo un texto sobre mi abuelo, que son para mí los más especiales. Suerte y salud. Muchas gracias.